El día 12 de junio ya no será una simple fecha más en el calendario para la ciudad de Brooklyn, porque ha sido declarado como el día de John Travolta. Siento que Brooklyn ha estado en mi ADN desde Welcome Back, Carter. Los quiero mucho a todos. Gracias por darme una base para mi carrera. Te amo mucho. Gracias por darme una base para mi carrera. En su pareja se le unió un gran grupo de fanáticos que entre autógrafos, fotos, música y aplausos le demostraron a Travolta el enorme cariño que le tienen. No es frecuente que tengamos la oportunidad de reconocer a un gran actor que ayudó a convertir a Brooklyn en una piedra de toque cultural a finales de la década de los 70. John Travolta hizo exactamente eso. Y es que la estrella tiene una profunda conexión con la localidad neoyorquina. De hecho, la celebración se llevó a cabo en frente de Lenny's, un restaurante que se convirtió en un afamado lugar turístico poco después de que Travolta grabara allí la famosa escena de Saturday Night Fever en la que pide dos rebanadas de pizza, una encima de la otra, conocida como la Double Dacker que come mientras camina por las calles de Brooklyn. De allí que, por supuesto, el homenajeado disfrutara no solo de un pedazo del clásico italiano, sino de dos. El primero en tarima, justo antes de que deleitara al público con uno de sus geniales movimientos característicos, y el segundo en compañía de Kelly Preston, de quien se pudo evidenciar está profundamente enamorado. Pero la relación del actor con Brooklyn no se queda ahí, más bien se afianza con su nueva película en la que da vida al capo de la mafia John Gotti, uno de los mayores gángster de los Estados Unidos. apóyenos, únanse a nosotros en los cines, te amamos Brooklyn, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.